Hola mis locuritas, bienvenidos de San Marcos, mis locuras, mis locuras, mis locuras, mis locuras, mis locuras, bueno, en este video como que está saliendo esta carta, que dice, me voy a enseñar a hacer unos, como se llama, unos manis de chocolate, muy rico, y bueno, lo que vamos a necesitar, y voy a... 100 gramos de maíz, esta es una oeste de 100 gramos, 2 cucharadas de azúcar, un recipiente que resista al microdome porque lo va a mojar dentro, está salido, y bueno, lo que vamos a hacer es echar el manis en el recipiente. Que no tenga cáscara. De ahí le vamos a echar 2 cucharadas de azúcar, pero van a hacer estas chiquititas. 1 cucharadas de azúcar, vamos a echar 2 cucharadas de azúcar. Y ahora vamos a meternos. También puede ser así. Ahora las vamos a meter dos minutos en el micro, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ahí las lejeras. Yo le eché cuatro cucharadas. Bueno, para que puedan. ¿Quién queda un maní? Cuatro cucharadas de azúcar. Una cucharada de arroz y de cacao. Un polvo. O chocolate cada vez. La cajita si quieren. Un recipiente que necesita. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Y bueno. Y si la de la cinta está. Vamos a ver si se hace. Y bueno. Por favor contesten en el video. Que dice que si. ¿Cuál fono tiene que ser ya? Para que se hagan un video. ¿Qué tal? ¿Quién queda el último? ¿Quién queda un saludo? Este. Y otro fono. Si ya vieron. ¿Qué más? 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 Vamos a. A sacarlo con algo. Ay, hay un olor. Ay, sí. Ay, hay un olor. Y de ahí que lo saquemos. Lo vamos a. A ver. Vamos a mezclar mucho más. Para que no se vaya a cremar. ¿Qué más? Es para que se haga el carabello. El carabello. Después lo vamos a hacer. Ahora lo voy a meter un minuto. Primero lo van a meter los minutos. Primero lo van a meter los minutos. Después lo vamos a meter los minutos. Después lo vamos a meter los minutos. Lo voy a meter. Sí. Yo me amo. Me voy a meter para que le hicieron el manini. Y lo ha cuntos mucho más. Pero. Eh. Vamos a transformar en esto, en este pie, ya, no, no me va a utilizar igual. Obvio, ustedes lo van a ganar con el dibujo, es decir, no se va a decir. Obvio, ustedes lo van a ganar, no se va a ganar, no se va a ganar, no se va a ganar. Y no importa el posibilitario para mí, vamos a ver. Bueno, así sucesivamente un minuto, un minuto, hasta que les quede con lo listo. Y a poco le vamos a echar en la tercera, que es la primera que he hecho mucho antes, y con la segunda que he hecho en la tercera, ya que es la tercera, ya vamos a pegar muchas, ya a partir de ahí, ya vamos a echar cucharadas, pero chiquitas, pero grandes. Bueno, así es que me gusta, ¿por qué? Así es como no explicarme. Yo ya lo he hecho, no quiero estar igual a esto, porque el chocolate que se tiene que decir para, porque es una cosa que siempre tiene el chocolate que se le guste. El chocolate. Bueno. 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 No, no, no. 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 No, no.